Mi nombre es Mireia Valtra Moreno, nací el 25 de febrero de 1932, ya no sé ni cuántos años tengo. Yo me defino como una mujer normal. Yo comencé a sentir esta vocación social cuando estuve en el liceo, el respeto y el amor por mi pueblo, el cariño por mi gente, es una vocación profunda. Mi vida estuvo centrada siempre en la suerte de los demás, no me preocupé, casi muy poco de mí, muy poco. Para mí la mujer trabajadora tiene una tremenda significación en este país y en todos los países del mundo. Es la que produce riqueza, la que produce alimento, es el soporte de una sociedad a las mujeres trabajadoras. Nos rebelamos con la discriminación que se ejerce contra las mujeres trabajadoras, discriminando sus sueldos y salarios. De haber sido ministro en los tiempos que fui, no fue fácil. Claro, había siempre esta cosa de género un poco despectiva hacia las mujeres. Que nosotras éramos mujeres y teníamos que estar al cuidado de nuestros hijos, haciéndola comida en la casa. O sea, siempre en la cocina. No, yo me rebelé siempre contra eso. Un gran orgullo de haber sido ministra de un gobierno revolucionario, de un gobierno de transformaciones, de cambios, como el gobierno de Salvador Allende. La política es el cumplimiento de un deber político, social, con el pueblo en el que tú naciste, en el que tú vives, con la gente. Con la gente que es igual que tú. Es un compromiso de siempre. Es un compromiso de siempre. Es un compromiso de siempre. Es un compromiso de siempre.